Para la llenada con mucho cariño Y ese aplauso De parte de su esposa Y se Canta en fin de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tu amor no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que acto muy errado Que no es fiel y que de mis sueños Pero si enemigo todo Porque yo no sé tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero quiero decir Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Y olvidarte no puedo Y olvidarte no puedo Y olvidarte no puedo A tu perderí, baila, y a tu perderí A tu perderí, tu amor, tu amor Le deseamos a mí que nos sigas cumpliendo Hasta el año de ese día ¡Era! 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 ¡Mala cumpleaños que ha vivido! ¡Mala cumpleaños que ha vivido! ¡Mala cumpleaños que ha vivido! ¡De qué? ¡Mala cumpleaños que ha vivido! ¡Mesa, mesa! ¡Mesa que me saca! ¡Le manda, le manda, le manda la leche! ¡Sa, sa, sa, ya tu, sa! ¡Sa, sa, sa, ya tu, sa! ¡Y todo el mundo! ¡Sa, sa! ¡La cumpleaños que está bien bonita! ¡Sa, sa, sa! ¡Celebremos este río con mi chuso! ¡Tu señorita es mariachi sin río! ¡Fuertes aplausos! ¡Nos vemos un placer! ¡Y seguimos las mismas canciones! ¡Es posible que te dice tu esposo! ¡Que tú eres la mejor de ti! ¡Muy bien! ¡Dj! ¡Gracias! 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 ¡Vamos para la cumpleaños! ¡Gracias! 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 Y no puedo compararte con lo que hemos sido, nadie hace que nada Eres la mejor de todas para escribir que las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que esperaba y que se estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, mi vida está sufriendo solo con placerme Eres el más que el amor de mi vida, eres el motivo que me saldrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres el más que el amor de mi vida, eres el motivo que me saldrías Eres el más que el amor de mi vida, eres el más que el amor de mi vida Y seguimos llevando a unidos canciones con mucho amor Que han leído ese esfuerzo, los aplausos también para el esposo Y dicen con mucho amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, nomás para mi Beso, 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 beso No puedo gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, nomás para mi Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes, mientras muerda la piel de mi corazón Vengas las flores de mi amor, de tu verdadero Y en el otoño, cuando los ojos caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el otoño, tendrá el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Los aplausos que me lo ven Todo así es tu planera Porque el planero es un indominable con muchos meninos Para la cumpleaños Hay una primera tienda al niño, por favor, a su esposo ¿Cómo lo ensayamos, compadre? ¿Qué me lo sacamos? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar ¿Cómo lo ensayamos? ¿Sabes una cosa? Yo me llamo Luis Miguel Encuentro las palabras, mi verso y mi abraza Esas como una rosa, te lo puedo decir ¿Sabes una cosa? ¡Haga, compadre! No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? ¡Dónde está la única! Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me puedo quedar Y hoy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y le encuentro a las estrellas Lo bonito que se muestra ¡Bien! ¡Pontale los niños! ¡Pontale los niños! ¡Pontale los niños! ¡Pontale los niños! ¿Sabes una cosa? Y hoy gracias al cielo Te quiero Hoy gracias al cielo Y hoy gracias al cielo Y hoy gracias al cielo ¿Sabes una cosa? ¡Sabes una cosa! ¡Qué peces aplausos! Cumpleaños, ya no tenemos que ir Nos tenemos que ir Bueno, no nos vamos a ir porque hay una persona Especialmente que vino a cantar a la cumpleañera Vamos a brindarle un fuerte aplauso a esa persona ¡Bravo! ¿Qué quiere estamos para complacerla? Miren, tenemos de todo Otro de amor ¿Cuál? ¿Cuál es la discalda de Shakira? ¡Qué! 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 Solo bebí hace rato Que yo bebí a padecer un gato Una loba con el tío está para novatos Una loba con el tío está para chico ¡Ah, mentira, mentira! ¡Ah, mentira! ¡Eso es mentira! ¡Voy a ver el cambio de Ricky Martin! ¡No, mentira, mentira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a cantar, triunfamos! Y dice con mucho cariño ¡Un, dos, tres! ¡Besos! 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 Para cantar y que triunfamos ¡El mundo ya se clenzo! ¡A ti seguimos, vosotros y ven! ¡Solver a Tepar! Porque ocultar nuestro amor Sería tapar y con un dedo La luz inmensa del sol Seguirá en la casa de Dios Y para que la blanca es negra Amor de los muros de todo Luchamos con la cora y con presión Del cuento ya no hay nada que contar Y nada más para las fuerzas del amor Una tu voz, hay un voz Para un carácter en el cielo Ese es mi carácter, amor Que el cielo es la explicación Porque es mandato a vivir Y que viva la compañía aquí Amor de los muros de todo Amor no nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Y vamos con las fuerzas del amor Amor en tu voz, hay un voz Para evitar que vencamos Y si es pecado el amor Que el cielo es la explicación Porque es mandato a vivir ¡Bravo! 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 ¡Bravo!